Y quizás después de grabar esos amores con los temerarios se fueron a dar la dolchevita, ¿verdad? Ya, ya. Bueno, y precisamente hablando de los temerarios, ya han pasado 10 años desde que se inició en México un pleito legal contra el grupo por un supuesto despido injustificado y bueno, le contamos que el caso, después de 10 años, Carmen, aún no termina. Todavía sigue dando de qué hablar y es que el demandante dice que no se rendirá hasta ganar esta batalla, cueste lo que cueste. Y desde la Ciudad de México, León Felipe González nos trae esta entrevista que fue exclusiva. Gracias.